Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme a participar aquí. Vengo a presentar Goanda. Goanda es un portal de viajes para viajeros, no para turistas. Lo que hacemos es proponer una manera sencilla y rápida, fácil de escoger un buen alojamiento. Sugerimos destinos, sin llegar a ser una guía de viajes, sugerimos destinos y sugerimos alojamientos. ¿Esto cómo es? No tenemos toda la oferta hotelera de aquel destino al que vamos. Tenemos un producto seleccionado personalmente y trabajamos solo directamente con los hoteles. Nos quitamos mayoristas del medio. ¿Esto qué nos permite? Controlamos el producto, controlamos el precio. Por lo tanto, podemos llegar a nuestro cliente de una manera diferente y absolutamente diferencial con respecto a lo que hay en el mercado. ¿Tenemos competencia? Toda la del mundo. ¿Alguien hace lo que nosotros hacemos? Unos poquitos. Pero el sector es tan grande. El otro día leí un artículo, creo que era el Financial Times, que lo catalogaba como la quinta industria del mundo por valor y número de transacciones. Con lo cual, el volumen de negocio, la escalabilidad es clara. Y, bueno, yo personalmente y mi equipo llevo ocho años en el mundo hotelero de la expansión internacional hotelera, de redes de distribución hotelera. Conozco muy bien el modelo, conozco la industria por dentro y conozco sus ineficiencias. Todos hemos sido testigos de la caída de grandes operadores en el mercado, en España, en Alemania, en Inglaterra. ¿Esto por qué es? El modelo está cambiando no solo en contratación, sino también en consumo. Ahí nos metemos nosotros. Vamos directos a hacer una separación entre la contratación y la usabilidad. ¿Cómo fidelizamos a nuestros clientes a través de la usabilidad móvil en destino? Bueno, ponemos una aplicación absolutamente amigable en la que el cliente, el viajero, perdón, jamás son clientes, son viajeros, tiene toda su reserva y su acceso, cómo llegar todo online en su app. No necesita imprimir nada, puede llegar al hotel y tiene su reserva. Además de eso, una vez que llegas, bueno, pues, facilitamos una serie de tips de qué hacer en destino. Nuestro equipo, aparte de mí y mi experiencia, conmigo está Alexandra, que nos está viendo online. Hola, Alexandra, desde Bulgaria. Ella fue la directora de contratación y reservas internacional de uno de los mayores grupos de reservas hoteleras del mundo. Está conmigo desde el principio y mi socio Nico, o la Nico, que está en Barcelona, experto en posicionamiento online. ¿Dónde estamos hoy en día? Todavía no hemos abierto. De hecho, no están aquí porque están currándose la versión beta que lanzamos, espero, en una semana o dos para empezar a testear el mercado. Y, bueno, todavía no hemos abierto. Tenemos más de 300 hoteles ya contratados directamente en 38 países diferentes en todo el mundo. Estamos dentro de la plataforma Beats Spark de Microsoft. Nuestro proveedor de tecnología ha sido seleccionado por Microsoft como la mejor sorciera hotelera para hoteles del mundo y está adaptando su servicio para nosotros. Además de eso, bueno, pues, también colaboramos con startups. Algunas están en Guaira, otras están en otro tipo de aceleradoras. Tenemos algunas también que trabajan desde Londres. ¿Y cuál es el objetivo? Como decía, una manera fácil, sencilla y rápida de no equivocarte. Esa es nuestra diferencia. Todos estamos hartos, yo personalmente, de bookings con una oferta hotelera excesiva y de tripadvisors con comentarios que yo personalmente ya no me creo. ¿Qué buscamos? Que te puedas crear. Que puedas ir a ciegas a reservar y sabes que vas a tener una calidad mínima y unos estándares y no te vas a equivocar ni en ubicación, ni en calidades, ni nada. Es decir, puedes reservar y dedicar tu tiempo a lo que realmente merece la pena, que es la experiencia del viaje, de organizarte dónde quieres ir y qué es lo que vas a ver, qué vas a aprender de ese viaje. Por eso es la experiencia del viaje más allá del viaje. Muchas gracias. Gracias. Gracias.